Cortos Pros y nuestro artista invitado. ¡Adelante! Granada, tierra sorgiada por mí. Mi cantar se vuelve a estar cuando es para ti. Mi cantar es chido de fantasías. Mi cantar, flor de melancolías. Que yo te beso a tu flor. Granada, tierra ensangrentada en carne de todos. Mujer que conserve el flujo de los ojos moros. De suelto, rebelde y gitana, cubierta de flores. Y beso tu boca de grana, rugosa manzana. Que me habla de amores. Granada, madura cantada en colombinas preciosas. No tengo otra cosa que la varete que un ramo de rosas. De rosas, de suave fragancia que le dieran marco a la virgen morena. Granada, granada, tu tierra está llena de lindas fredes de sangre inmenza. Granada, innovadora están ocasionalmente ativa con los ojos moros. Estira fuerte el vento, su nave que aterraza, davante al golfo de su riento. No me abracha un arragaz, lo poque a ver va piando, con sus carichas a boche, e ricomincia il canto, e voglio me restare, ma tanto tanto me restai, de la mano del arroy, que yo y el sangue tinta me restai. Potenza della lirica, dove ogni te l'ama è un falso, che con un po' di trucco e con la mia, puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e feri, ti fanno scontare le parole, fondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America, che con un tiebe di lato a tutti, come la scia tu merita. Ma si era vita che finis, ma non ci penso poi tanto. Hansi, si sentiva già felici, ericomincio il suo canto. Es�� consiglio il suo canto. ¡Gracias! ¡Gracias! Quédese con nosotros, no se vaya.